Hola, ¿qué tal? Buenos días, vengo a hacer mi declaración Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Aunque te culpe todo, ni menos que hasta sin razón Tengo que dar de nadie atrás, siempre existe el mal que no olvidé Para conseguir saltar la elección Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Para conseguir saltar la elección Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Para conseguir saltar la elección Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Para conseguir saltar la elección Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Para conseguir saltar la elección Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz Debo encontrar la salida, porque sé que cuento mi voz